La Ecotasa es un aporte que hace el turista a las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este exclusivamente para obras de infraestructura turística con el fin de mejorar los diferentes atractivos. ¿Cómo se realiza el pago? A través de un código QR y con medios de pago como tarjetas de crédito o débito, home banking, billeteras virtuales o pago en efectivo, el turista puede abonar la Ecotasa contribuyendo al destino. Luego de escanear el código QR, será redirigido al sistema de pago donde se deberán completar los siguientes datos. Código de alojamiento que el mismo prestador del servicio debe brindar. Datos personales, nombre y apellido, correo electrónico, país, provincia y ciudad de procedencia, cantidad de pasajeros y cantidad de noches. El máximo es de tres. Luego de completar el formulario, el siguiente paso es dar clic a consultar y de ahí seleccionar los medios de pago. ¡Suscríbete al canal!